Todas las verduritas que tú tengas en la refrigeradora y que veas que están aplastaditas, maculladitas, chancadas y como les decía, que no tienen esa pinta tan tan linda para ensalada o algo así las vamos a hacer en un sofrito súper súper rico ¿Con qué comenzamos? Con un poquito de cebollita, puede ser blanca o roja la que tengas, simplemente cualquier cebolla que tengas por ahí o la pica chiquitito y la ponemos aquí en la sartén con un poquito de mantequilla y también un poquito de aceitito de oliva, delicioso Ahora aquí le pueden poner sal, pimienta Acá tenemos una hojita de laurel Lo que hacemos es poner por aquí nuestro diente de ajo Ahora ponemos aquí el pimiento Ponemos nuestro zapallito italiano, miren qué delicia Y también la clásica de la zanahoria Bueno, miren, quería contarles una cosita Esto es parte de la cebollita que yo peleé y que yo corté hace un momentito Ahora, normalmente todos botamos esto a la basura Pero esto es justamente lo que vamos a ir guardando para la receta del siguiente bloque La vamos a poner por aquí Entonces cualquier cosita que te vaya a servir como por ejemplo los tallitos de los champiñones también la vamos a poner acá Ahora acá tenemos unos champiñones que miren, también no están tan tan bonitos Entonces lo que hacemos es aprovecharlos Todo el champiñoncito Entonces miren, acá tenemos ya el brócoli que les voy a mostrar cómo lo he sacado del árbol grande porque yo le llamo árbol a esta belleza Siempre le ponemos un poquito de sal inmediatamente para que se mantenga lo verdecito Bueno, para nuestros muffins yo tengo preparadito aquí un moldecito de muffins Bueno, ¿qué vamos a hacer en este momento? Por aquí tenemos como es un muffin como una especie de quequito pero salado acá vamos a cernir harina con polvo de hornear y también con sal Acá vamos a poner la leche evaporada Vamos a poner aquí nuestra mantequillita derretida y los huevos uno por uno Mientras que también voy a mirar cómo va ¡Uy! miren qué rico en este caso como puse pocos champiñones no ha botado mucho líquido y las verduras prácticamente ya están cocidas Así que ya lo voy a apagar Le ponen a su mezcla de huevos con leche nuez moscada sal y pimienta Saquen el laurel para que nadie se lo vaya a encontrar por ahí y miren qué lindo de verdad que hemos revivido el brócoli se dieron cuenta estaba ya casi que para irse a la basura y miren con un poquito de salteado más la sal el brócoli se ha puesto mucho mejor de lo que esperábamos Infaltable ponerle queso Ahora acá ya tiene un poquito de perejil picado picamos un poquito más y comenzamos a llenar los pirotines bueno ahora si quieren y aún tienen un poquito de quesito le pueden poner acá encima bueno buenazos los muffinsitos de verduras vamos a hornearlos para que vean cómo quedan bueno acá tenemos ya nuestros muffins que ya salieron del horno han entibiado un poquito en la rejilla eso es bien importante y las vamos a poner ahora en una maderita entonces miren qué lindos se ven un poquito de tomillo bueno miren qué lindos se ven estos muffinsitos son un éxito total estoy segura que les van a encantar y que ya van a ir ahorita a su refrigeradora a ver qué verduras están así como viejitas para hacer esta receta mañana mismo me ha encantado por Movistar Plus